Y siguiendo con más información, manos criminales serían las causas de algunos incendios forestales que se están presentando en esta época. El cuerpo de bomberos ha tenido 55 incendios tanto en el área rural como en el área urbana. En el municipio de Arauca se vienen presentando varios incendios forestales. Según el comandante bomberos de Arauca, algunos incendios son provocados por el ser humano. Se nos está presentando ese incendio forestal en el sector de que viene desde la finca del cubarro el señor Eduardo Rodríguez, viene arrasando todo eso, pues una cañada, hay ahí gramelote, hay platanico, hay aliconia y algunos potreros ya mejorados. Ya tenemos como unos 7 dientes son, es que se nos dividió en varios, en varias partes. Controlamos una parte y nos aparece en otra. Entonces, no sé si es que estamos apagando y vienen atrás manos criminales metiéndole candela a estos sectores. Para el socorrista, la mayoría de los incendios forestales que se han presentado existen manos criminales. Claro que sí en todos los que nos están presentando. No es que vayamos a decir, no, que es que el recalentamiento se nos está presentando y por eso se están presentando los incendios forestales. Eso es mentira. Donde nos presenten mil, escasitamente uno se nos está presentando ahorita por eso y ahorita en estos momentos ninguno. Hemos atendido incendios, figúrense ustedes, desde la vereda del Salto de Lipa hasta acá, lo que es el río Arauca. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle yo a la gente? Que tomemos conciencia, porque es que unos mejoran por el beneficio y estamos purificando a los demás. El comandante de cuerpos de bomberos de Arauca dio algunas recomendaciones sobre las quemas que se están presentando en el área rural. Los ganaderos no están quemando. Sálganse ustedes de la cabeza de la mente que son los ganaderos. No, son personas ajenas que no tienen que perder y le están haciendo mucho daño a veces a estas personas que tienen sus animales allí en estos pastizales. ¿Qué pasa? Son personas que a veces en busca de casa o no les importa que se perjudiquen las demás personas y están haciendo estas quemas. El cuerpo de bomberos durante el mes de enero atendieron 55 incendios forestales. En enero atendimos 16 incendios forestales rurales y el resto acá para completar 55 incendios forestales en el mes de enero. Nos llevamos ya como unos 25 ahorita en febrero, pero se me escapa sinceramente las veces que hemos ido a la zona rural en febrero. Pero en enero sí fuimos a la vereda Feliciano, a la vereda Bogotá, a la vereda Caracol y lo que es de Monserrate, Pénjamo, Matevenao y Costahermosa. Todos esos sectores los hemos atendido. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a los pirómanos que estarían causando estos incendios forestales en el área rural.